¿Quién es el policía? Acá vemos que está robando Ahí está robando el señor acá Está robando acá la panería Se ha ingresado la panería adentro Está sacando las cosas, los productos ¿Quién está sacando? ¿Ya? Su nombre completo Su nombre completo Acá el policía le está interviniendo del grupo externo Está teniendo enfragancia Señora, ¿ustedes reconocen el trabajador acá de esta persona? Este ratero que está acá ¿Ustedes reconocen? Está la dueña Señora, venga, venga, venga ¿Quién es el señor? ¿Lo conoce? Está robando acá en su tienda, acá No, no lo conozco Ya, le está robando El personal está interviniendo en este momento que está robando ¡Ahí no me caes, carajo! ¡Ahí no me caes! Ya, ya ¿Ya? ¿Ya perdió ya? Ahí la policía ¿Ya? ¿Ya le debemos sentir venido ya? ¡Ah! ¡Este estaba abierto! Ya no es primera vez, entonces Es el mismo el que roba acá ¿Y acá? Sí Mira, yo me he metido cuando vengo traiendo esto ¿Ah, sí? ¿Y de dónde? No, 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 señora Ya le estamos siguiendo ya Siempre se lleva acá Ya no es primera vez Ya, en este momento le está interviniendo en el grupo Ternal ¿Su nombre completo? Otra vez Carlos Lima Chaparriera ¿Qué hace usted acá en la tienda? Otra vez se ha llevado No, 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 no Asuma su responsabilidad ¿Qué está haciendo usted? No, no, no ¿Sea caballero? No, sí ¿Ya? Otra vez ¿Su nombre completo? Carlos Lima Chaparriera ¿Su número de NI? 80, 52, 19, 34 Ya ¿Cómo policía? ¿Soy policía del grupo Ternal? Acá me ha llevado Otra vez me ha llevado una caja de leche Ya siempre, siempre Primera vez porque Y la señora a mí me descuenta Eso no es justo tampoco Porque ellos suavemente se lo llevan ¿Y uno qué? Delincuente intervenido por el grupo Ternal Que acaba de entrar, ingresar A robar en la caja Vamos a tragar a la comisión de San Cayetano Acá está la señora agraviada Mientras la señora atendía Estaba adentro Realizando la pausión del pan Este delincuente ingresaba Cuando no había nadie Ni una persona Dentro del local La panadería La panadería Dani Ha sido víctima de Robo o parte del delincuente Delincuente intervenido Por el grupo Ternal Quien ha entrado a una panadería A robar La caja Dinero y Productos Ya Está la señora agraviada Vamos a hacer la denuncia respectiva Comisario San Cayetano Ya ¿Su nombre completo? Carlos Lima de San Marrientes ¿Su número DNI? 852-1943 ¿Cuántos años tiene? 50 años Ya dígame usted ¿Por qué El día de hoy Le entra el número del grupo Ternal Sur 1? Pues señor Realmente Hasta que estaba que me cagaba ya Ya ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo usted? ¿A dónde ingresó usted? A una panadería ¿A una panadería ingresó? ¿Y ahí qué hizo? A ver los 30 soles Pero era para comer Porque tengo mi sitio enfermo ¿Dónde estaba los 30 soles? Yo los hallaba abajo ¿Estaba en la caja? No, en el suelo En el suelo ¿La caja registradora estaba abierta? No sé Creo que yo no la vi ¿Y qué más productos agarró usted? Nada más ¿Y la...? Esa caja de 10 De bol Bebidas eran Ya ¿Usted en anteriores oportunidades ¿Ha ingresado a esa panadería A sus tres pertenencias? Primera vez Primera vez en mi vida Y ella dice que yo he sido señor Que me enseñó un video O le dio acredito Que yo he metido la mano Y le he llevado la plata Cuando usted ingresó a la panadería ¿Había alguien? ¿Personas había? No señor Ni una persona ¿La panadería se encontraba sola? Estaba sola ¿Usted ha aprovechado esa situación Que se encontraba sola la panadería? Sí señor ¿No había trabajadores? No había ¿Y ingresó adentro? Sí señor ¿Dónde le interviene usted la policía? Grupo Eterno ¿Dónde le interviene? Adentro Adentro Ya nunca más la voy Gracias De buena oportunidad No se ha mantenido ¿En anteriores oportunidades Ha hecho estas cosas? Más antes No he tenido el presidente La tiene que cambiar ¿Verdad señor? Yo estaba llenando tostada Y yo escuché la huella Salí y estaba el ladrón Atrás de la caja Que había plata Y el ladrón estaba Con el paquete de bol En la mano ¿Cómo se llama la panadería? Panadería ¿Dónde está ubicado? A la avenida Arriba Bueno En el colegio Andrés Avelino Casa ¿Siempre usted ha sido víctima De estos robos? Sí Ya no es primera vez La primera vez Se llevaron Un montón de 700 soles Toda la vez De la tarde Otra vez Se me llevaron Caja de leche Otra vez Nuevamente Se llevaron La plata De la caja Constantemente Son víctima De robo Las panaderías Del sector De ese lugar Sí Otra vez Me llevaron A secundar ¿Usted reconoce En este acto Acá La persona Que le mostramos Acá en pantalla ¿Él ha sido La persona Que está Dentro de su panadería? Sí Sí Gracias 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 De la mañana